¿Tiene ganas de bailar solo o en pareja? Nos enganchamos en una de las clases de Almendra. ¿Qué tal, Rosana? Acá estamos nuevamente en las clases, como viste a ver en las imágenes, estamos los martes y jueves 21.30, lunes y miércoles 21.30. Los hombres se van animando. Se van animando. La verdad que está haciendo falta más varones todavía que tomen esa decisión de venir y tomar clases. ¿La idea es que sea un baile para parejas o van marcando los pasos solos? Vamos haciendo las dos modalidades, suelto y en pareja, cosa que tengan la oportunidad también aquellos que quieran aprender a bailarlo. La parte básica, en forma, diría, muy individual, lo puede hacer. Maru, ¿por qué venir a esta clase? La mía es muévete. Lo mío es más pachanguero, más suelto, más... Lo mío es un día hacemos salsa, otro día hacemos merengue, otro día hacemos cumbia, reggaetón. No tenemos límites nosotros. Nosotros lo que nos enfocamos es a moverse, bailar, divertirse, reírse, todo un poco. Como decimos siempre, ¿por qué esperar a los meses de octubre y noviembre para tener el cuerpo en forma, para venir? Totalmente, ahora está especial, tenemos clases los martes y los jueves a las 10 de la mañana y los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, así que la siesta es ideal para bailar. ¿Los beneficios del baile son más que productivos? Más que productivos siempre apuntamos a la parte de salud, la parte espiritual, emocional, que aquella gente que por ahí está pasando por algunos problemas que le está ocasionando, entonces esta parte social, al tomar una clase de baile de esta, uno se va renovado, se va alegre a su casa y renovado espiritualmente. ¿Tranquilo dormir con este horario? Tranquilo dormir con este horario, la verdad que sí. ¿Y tenemos tus horarios? Entonces, martes y jueves 20.30, lunes y miércoles 21.30. Y tus clases, Maru, martes y jueves a las 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde.